su canal leña con todo rd bueno mi gente mire como podemos observar mire como quedo mi gente mira quedo hermoso bienvenido todo sea a su canal leña con todo rd como podemos ver doña antonia nos tiene algo sabroso para hoy doña antonia que tenemos un sabroso como tu acabas de decir pan de zanahoria sabrosisimo en leña con todo dale bueno mi gente estamos de vuelta para seguir con los pasos para hacer el pan de zanahoria doña antonia que bate ahí aquí estoy batiendo cuatro huevos una taza de leche y una taza de aceite y un poquito de vainilla ahora el siguiente paso aquí vamos a mezclar aquí hay una libra de harina una cucharada de polvo de horneal una cucharadita de sal molida que ya la echamos dos tazas de azúcar dos tazas de azúcar ahora vamos a mezclar todo ahora vamos a ir mezclando todo a unir todo ahora vamos a echar la zanahoria para mezclarla todo junto y este se llama el pan de zanahoria y la receta es como va antonia y cuando uno sabe cuando la maceta buena ella ella misma lo va diciendo cuando ya esté bien suave que ya no tiene grumo de la harina nada de eso ahora vamos a probar un poquitito tenemos que probar para saber está buena está muy buena tiene un sabor muy bueno bueno mi gente mira cómo está quedando ahora vamos a ponerle la candela arriba para que señores esto es leña con todo pero la leña se nos mojó ayer y estamos usando el carbón y el carbón viene de la leña ese carbón es leña lo que pasa que lo hacen en un horno y se hace carbón pero es leña con todo bueno mi gente como podemos observar mire cómo se ve la leña bien encendida esto es leña con todo bueno mi gente mire cómo podemos observar mire cómo quedó el bizcocho quedó hermoso mire la textura bueno mi gente como aquí podemos observar miren cómo quedó el producto el pan de zanahoria mire cómo quedó mi gente mire quedó hermoso mire la textura doña antonia cuál ha sido su experiencia en el día de hoy muy buena muy satisfactoria muy satisfactoria estoy de ver estado en este canal en este canal leña con todo y dale gente de leña con todo aquí podemos observar la doña antonia sosteniendo la bandeja del pan de zanahoria que hizo para todos ustedes yo tuve una experiencia muy bonita con ella me gustó todo el procedimiento y el trabajo muy bien realizado y para todos ustedes doña antonia cuál ha sido su experiencia en el día de hoy me siento muy agradecida y vamos a seguir con leña con todo